Saludos y bienvenidos a un nuevo video de su canal ManuelSolo76 Mi nombre es Manuel y en el día de hoy estaremos haciendo un unboxing y el armamento de nada más y nada menos que la figura de Star Wars de IG-11 De la escala 1 o 10 Así que... Esto está muy especial Sin nada más que hacer, vamos directo con ello ¡Gracias! 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 oh es magnético que cool right derecha derecha para mí así de frente o derecha derecha para mí así de frente o derecha Y ya está. La verdad que se ve muy cool. Y ya tenemos aquí la parte final de la mano. Y ya está. Y ya está. La verdad es que el IG-11 está muy cool. Especialmente una de las partes que me gustó mucho es que tú no tienes que clavar esto por decirlo así a la base, sino que la base es de metal. Y el droide tiene imán en los pies, así que simplemente encaja en la zona. Y sí se va a mover un poco, pero no se va a caer. Este, eso sí, esto es simplemente de colección y para enseñarlo. No es una figura de acción, así que no tiene movimiento particularmente así. Te lo puedes mover un poco los brazos. Aquí y aquí. La cabeza, las piernas, nada que ver. Este, simplemente para enseñarlo, para tenerlo aquí puerto, por ejemplo. Y enseñarlo de colección. ¡Tara! Pero, de verdad que está muy bueno. La calidad es más, en la mayoría plástico y un poco de banda aquí como este, de goma. Pero, la verdad es que se ve muy bonito. Y está muy, muy bien hecho. Tiene muchos pequeños detalles. Y pues, si ustedes pueden conseguirlo, se los recomendaría de verdad que lo consigan porque está muy bueno. Así que pues, eso ha sido todo. Un video muy rápido. Lo sacamos del paquete. Lo montamos. Y aquí se lo enseñamos. Y de verdad espero que les haya gustado porque la figura está muy buena. Que tengan un buen resto de su día. Y por favor recuerden seguirnos aquí en su canal ManuelSolo66. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!